El caso de Roger Barrett, más conocido en el mundo del rock como Sid Barrett, es el de un músico que estuvo en la cima de su carrera y su tiempo lo superó. Cantante y guitarrista de la famosa banda Pink Floyd de Inglaterra, en 1967 una vida de abusos de drogas psicodélicas como el LSD lo llevó a un episodio de esquizofrenia del que no se pudo reponer.